Bueno, Malena, estamos para PrimiciaYa.com ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ya falta poquito, ya arranca la nueva temporada de Comedy Central ¿Y cómo te preparás para esta nueva...? Nerviosa, siempre me muevo nerviosa de hacer estas cosas Somos muchos comediantes, siempre siento que los otros son mucho más graciosos que yo Y tengo esas fantasías fatalistas de que nadie se va a reír Pero bueno, voy con muchas ganas de que no sea así y que se ríe ¿Con ese miedo, esa inseguridad o no? Pero me imagino que ya no, con tanto tiempo de oficio Sí, sí, estoy siendo insegura y tengo miedo Una vez que me subo al escenario y el primer chiste funciona Y ya me libero y lo disfruto y me encanta La verdad me encanta, lo que hago es pero sí, el miedo, estoy nerviosa ¿Y te ha pasado alguna vez que no se rían con algún chiste? ¿O que no haya esa respuesta del público que esperas? Obvio, que ha pasado, a todos los comediantes nos ha pasado en algún momento Es horrible, es triste, es frustrante Pero bueno, tenés revancha ¿Y qué diferencia hay en hacerlo en un teatro y hacerlo en un estudio de televisión? En realidad acá lo preparan muy como si fuese un teatro Eso es lo bueno que tienen los monólogos de Comic Central Porque el público es de verdad Entonces vos te olvidás que están las cámaras De verdad, ya hice grabé anteriores monólogos acá Y vos se lo haces a la gente como si estuvieses en un teatro No pensás que es para televisión Si no, no sale bien No sale, bueno ¿Y es fácil hacer stand-up? ¿Cualquiera lo puede hacer o no? Por un lado cualquiera lo puede hacer No quiere decir que a cualquiera le salga bien Pero hay como una fantasía de que si sos gracioso en la vida Si sos gracioso en el asado Te subís a un escenario y haces stand-up No, el stand-up también es laburo Es escribir monólogos Es público, es hacerlo, es como lo decís ¿Hay que tener ese don especial o...? Yo no sé si hay un don especial La verdad que no lo sé No sé si alguien tiene esa respuesta Me parece que también es laburo Digo, no es solo talento También es laburo ¿Y qué es mejor? ¿Verlo en la tele o ir también al teatro? La verdad que igual es re lindo Yo soy muy consumidora de monólogos por TV Sobre todo extranjeros Que no los quiero ver Qué sé yo, pero... Pero el teatro es malo Es malo, está bueno Y hablando de tele Te seguimos viendo también en Morphy Que, bueno, nos vienen arrasando también en la mañana ¿Cómo estás viendo esta nueva incorporación de Damián? Este tras la ida de Gerardo Súper bien Damián es un divino Me imaginaba que era un divino Yo lo conocía a poquito De haberlo visto algunas veces en entrevistas y eso Pero... Es un placer laburar con Damián Es buen pibe Es divertido Es generoso Así que estamos Estamos contentos Y Gerardo sigue ahí produciendo Sí, sí No, no, no Digamos, en pantalla Pero está ahí siempre Siempre ligado al programa Por supuesto Pero estamos contentos Instalados en la mañana Ya Sí, súper Me gusta mucho el programa que hacemos Me gusta Tiene una locura La cantidad de cosas que hay en ese programa En una mañana Diciste Hoy bailamos Zumba Hago charla Entrevistados Esto, lo otro Se cocina De todo Bueno Este, Mariana La invitación entonces Para que vean también en Comedy Central Mandando todo el chivo Completito así A través de De premisasya.com Bueno A mí me pueden ver No, en Comedy Central Se baja la aplicación Comedy Central Play Y ahí van a ver todos los monólogos nuevos La nueva temporada de monólogos Van a ver creo que los anteriores Y también Estuve haciendo La Culpa es de Colón Edición Mujeres Estuvo buenísimo Con Nati Carulias Dalia Goodman Fermetilli Y Connie Ballarini Hay un gran equipo Un gran equipo Fue muy divertido Y se está por grabar una nueva temporada Así que estamos muy contentos con eso Bueno, todo el éxito Mariana Gracias A ver si a ustedes